Todos los casos, los que tienen miedo de que yo publique, que queman mis revistas, las roban y después publican ellos cosas que son ideas mías, se apoderan de mi trabajo, se apoderan de mis herramientas porque hasta me roban cámaras de fotos, celulares, grabadoras de prensa, en fin, parece que tienen una práctica unidirguida. Todo el tiempo las víctimas son ellos, todos ellos son contactos de gentes de medios, contactos de patotas, contactos de gremios, contactos de policías, contactos de militares y contactos de curas y contactos de jueces y de abogados, y tienen miedo ellos, y son contactos de empresarios además. ¡Puta madre! ¡Qué valientes que son! ¿No? O sea, todavía así incluso tienen miedo ellos. ¡Qué increíble! ¡Qué poderoso que debo ser! ¿No? Porque lograron una confabulación nacional y mundial. En mi contra, y tienen miedo ellos. ¡Qué bárbaro! Debe ser muy difícil enfrentarme, ¿no? Por eso es que hacen tantos atentados en mi contra, que es como si estuvieran rogando para que me muera, ¿no? Y eso es porque no me tienen miedo. No me tienen miedo, pero tienen un cagazo terrible de que yo siga vivo. Sí, parece que el miedo que tienen es de que yo hable como estoy haciendo ahora, ¿no? Ese es el mayor miedo que tienen. Y si estoy muerto va a ser difícil que hable, ¿no? Si estoy encerrado en algún lugar también, y si no tengo dinero también va a ser difícil que publique. Parece quedar bastante claro cuál es el miedo que tienen. El miedo que tienen es el de que sea revisado a qué se dedican, ¿no? Porque hace muchos años que hay un montón de gente que logra comprarse autos, mudarse, y todo siempre después de robarme algo. Es más, hasta logran victorias políticas, electorales, candidaturas, bancas, puestos en ministerios, puestos en medios de comunicación, y puestos en partidos, ¿no? Y en empresas. ¡Qué raro, Che, y tienen miedo ellos! ¡Pero qué lo parió! ¡Qué gente tan miedosa!